¡Qué bueno, qué bonito, qué barato y qué rico! Camaradas míos, bienvenidos a un vídeo más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Un día de estos estuve caminando por esta zona que me encanta. Hay mucha oferta gastronómica, la Santa María de la Rivera. Pasé por esta calle, vi que había mucha gente, decidí pedirme un taco. Y vaya taco que me dieron. No les miento que la cantidad estaba prominente, hasta exagerada. Vamos a comer en este lugar, en esta esquina tan representativa de esta colonia, en los Ríos Sella. A toda mi gente que le gusta comer bien atascado, con poco dinero, hoy les vamos a hacer honor. Porque aquí, tanto sus tortas como sus tacos son baratos, son bien surtidos. Hay un poquito de todo, así que de una vez. Cuando les dije en el principio que estos tacos estaban generosos hasta cierto punto exagerados, no les mentía, vean esto. Espero que la cámara le esté haciendo justicia, pero yo calculándole. Han de ser unos 250, 300 gramos entre la tortilla, la milanesa, el chorizo y el queso. Limón, lluvia verde generosa, porque si no, no recubre todo. Salsita especial, ahorita les decimos de qué es. ¡Vámonos! Miren que, aunque pareciera que va a estar complicado comerse un taco de este tamaño, con todo y copia, no es tanto. Y eso se debe a que justo como todo, se une perfecto en la tortilla con el queso. Eso hace que, pues no se desborde tanto de un lado. Como todos los acompañamientos ya están incluidos en esta masita, que de hecho están en la plancha, hace que sea más fácil. Pero eso no le quita que sí está llenador. Tiene un poco de todo. Como les había dicho, este es el campechano, milanesa, chorizo, nopales, papita. Todo cubierto por la salsa especial, que es la que más me antojo, que es la de cacahuate. Combina perfecto. Y bueno, este es el taco, punto y aparte. Por eso hay tanta gente desde temprano. Miren, son las 11, 10.32 de la mañana. Y vean la gente que ya hay desañorando por acá. Chéquense nada más, esto es a lo que me refiero. Aquí se ve como todo se une perfecto, no es tanto un batidillo. Evidentemente se va a caer un poquito en el plato, pero no es tan alarmante. Aparte algo que no les he mencionado es la tortilla. Tiene copia, pero está bien chistoso que justo, pues entendible que si te cae todo al plato, vas a querer pedir otro. ¡Hue limón! Tengan cuidado porque justo aquí te la venden por un pesito. Creo que es bastante justo el precio, especialmente por todo lo que tiene el taco. Pero mientras, síganle mordiendo sin ningún problema. El taco es tan grande que creo que la oportunidad se da muchísimo a ponerle más limón, más salsa. Porque a lo mejor lo de arriba recubre solo esa parte de las primeras mordidas. Pero entre más vas mordiendo, más se va haciendo un batidillo. Y a lo mejor no es la cosa más bonita para comer y visualmente hablando. Pero la verdad es que tiene mucho sabor. Especialmente por todo esto que está hasta abajo, que son estas partes quemaditas. Con todo el sabor, que pasan un poco más de tiempo en el aceite, por ahí en la plancha. Que agarran todos los jugos y donde se esconde todo lo bueno. Consideremos que justo esta combinación de todo puede ser algo que se encuentra usualmente, por lo menos en la calle de la Ciudad de México. Pero aquí está tan bien preparado, en la proporción perfecta, con los años que tiene ya el lugar. Que sé que acá es conocido. De hecho, algunas personas están pasando y me están diciendo, qué bueno que viniste acá. Ya se hacían falta, están monstruosos y por algo son tan reconocidos aquí en la colonia. Hoy sí vine con hambre. Tempranito, no desayuné, ya acabé el taco. 300 gramos, también me pedí un licuado de mamey que le quedó increíble aquí a mi compa. Preparado, fresco, para levantarse en la mañana. Aunque sean cosas pesadas, ya saben que aquí en México desayunamos de esta manera. Adiós taco, véngase la torta. Desayuno balanceado y para aguantar el día completo, ya les dije que aquí tengo mi licuado de mamey. El mejor licuado que existe, pero de este lado la mejor torta que existe en este local. Bueno, la que más me antojó, que es la rusa. Típica, milanesa, pierna española, quesillo. Párale de contar los acompañamientos que toda torta debe llevar. Una cama de frijoles, vegetales, aguacate. Y ahí tienes mi hermano, así se ven por dentro las partidas que más nos gusta abrir. Y vámonos. Esta torta no tiene más definición que Ciudad de México. Me sabe justo a las calles de la Ciudad de México. Me sabe justo a la típica torta que está en el puesto de lámina de la esquina de tu trabajo, de tu casa, saliendo del metro. Desde el pan, cuando lo están partiendo, te das cuenta y te das tinta. Que justo es el pan que se utiliza en este tipo de lugares, con un poquito de ajonjolí. Fíjense que justo el sabor es sencillo, pero dentro de lo sencillo me revoca muchas cosas. No lo hubiera esperado porque justo tenía un ratillo que no me comía una torta así de sencilla en un puesto de este estilo. Y qué bueno que tocó en este video, en esta zona, aparte que ya tenía que no visitábamos. Qué bueno, qué bonito, qué barato y qué rico. Ustedes bien saben que en este tipo de tortas, lo que más me gusta a mí, por la combinación y como por esta añoranza que ya les mencioné, es siempre ponerle un poco de chipotle. Pero creo que en este caso, aparte del chipotle que ya lleva integrado la torta entre la milanesa y todo lo que ya les dije que tenía, también estaría bueno pedirle a la persona a ver si nos hace el favor de ponerle un poquito más acá afuera. Pero también en la tapa, sus chilitos en escabeche, cómo no, para que aporte esa acidez que nos encanta y que se combinen más texturas. Definitivamente le hacía falta, digamos que no era 100% necesario, pero cómo aporta sabor. Aparte, esos chiles se ve que los hacen aquí y están bastante picosos. Entonces, creo que para una torta de este estilo, se deben aprovechar las dos salsas. El chipotle, hermoso contrastante adobado y el chilito en escabeche. Creo que algo que nunca les había mencionado, que no tiene tan importancia, pero me gustaría mencionárselos, esta torta es mi favorita. Desde que yo era morro, como en la secundaria, en la esquina de la casa de mis papás, venden unas tortas que me gustan bastante. Tal vez en algún momento las grabemos, pero bueno, ese no es el tema. La que más me pedía porque se volvió mi favorita era la rusa. Siempre me hace mucha ilusión pedirla en cualquier lugar porque la combinación es bastante sencilla, pero bastante apapachadora a la vez. Y creo que combina perfecto con mi licuado de mamey y con el taquito que también ya nos comimos. Bastantes alimentos el día de hoy, bastante pesados, pero sobre todo baratos y bien aprovechados. Si quieren gozar esta experiencia, yo podría definirla como una experiencia de desayuno 100% chilanga. No pierdan la oportunidad porque en serio, tanto con los tacos como con la torta, se la van a pasar súper bien. Esta torta que fue la rusa, que es como de las combinadas aquí en su menú, nos costó... Se me olvidó el precio, espera. 5 a 8. Ahora sí, retomemos la toma. Posición. Nos costó 58, pero el promedio ronda entre los 50 y los 67, la que tiene todos los ingredientes. Y para los tacos, no importa cuál, se pidan, todos son del mismo tamaño. Cuestan 25 y si le agregan el quesillo como fue que hice yo, 28. El licuado no me acuerdo, pero pues no creo que pase de los 22, 24 pesos. Ahora sí, provechito y vengan con su licuado, con su torta y sus tacos. Quedé bastante lleno, se logró terminar la torta completa. Fíjense que a pesar de que pudiera sonar a que no es mucho, los tamaños de aquí son de respetarse, tanto para el taco, que pueden verlo de este lado, como con la torta y las demás, que vimos ahí prepararon de huevo, de salchicha, hay un poco de todo. Así que si quedaron antojados, tienen que venir a la calle de Salvador Díaz Mirón, esquina con González Ramírez, a unos tres, de hecho estamos como a dos cuadras nada más del metro Buenavista, en donde se junta el suburbano, el metrobús, así que no hay excusa. Y recuerden que si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales. Y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo de La Garnacha. La Garnacha Capapacha. Ay, sí, estoy empezando a sentir ya todo el pan y la milanesa, le ponen bastante milanesa a las cosas, no solo a los tacos, sino a las tortas también. Hola, ¿qué tal? Acá habla el Peluche Torres de La Garnacha Capapacha. Me encontré justo aquí a su esposo y me dijo que ven los videos siempre y que van a comer y que por mi culpa están así. Sí, sí, ya nos tomamos una foto y todo, le mando muchos saludotes. Ay, pues muchas gracias, de verdad. No, gracias a usted. De verdad, no sabes cómo te seguimos. Gracias, gracias.